Hola a todos, feliz año nuevo 2017. Les saluda Diego Martínez y bueno, aprovechando mi último día de vacaciones, voy a probar esta aplicación que la verdad desconocía, recién me he enterado, que es el Pokémon Trading Card Game. No sé qué tanto lo jugarán acá en Perú, pero la verdad es que me parece interesante. A ver, voy a empezar a jugar, espero no hacer el ridículo. Voy a... le dice que, bueno, me han asignado acá una carta de Eevee, así que voy a grabar mi juego a ver qué tal me va. Entonces, voy a subir un poquito esto y voy a lanzar... Me sale... Ah, es un instructivo. Básico, puntos de salud, ataques. Ya, bueno, lo clásico de Pokémon. Tengo que poner la carta acá. Ya, según entiendo, ahorita el Pokémon que tengo en ataque es Eevee. Ya, tengo que robar una carta. Ok, este es el tutorial. A ver... Eevee, al tener... Esos simbolitos, indica que con una de energía puedo hacer patada de destrucción y con dos de energía puedo hacer coletón con Eevee. Como no fui el primero en empezar, entonces puedo atacar. Patada de destrucción. Y este ratata tiene nivel 40. Todavía no lo voy a derrotar. Entonces... ¿Qué sigue? El turno de mi rival. Tienen problemas. A ver... Mi siguiente carta... Ah, ok. Y entonces ya con estas dos de energía puedo usar coletón. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy a un golpe de morir. Ya, con esto me salvo. Esta poción debería ayudarme justamente a... Como cura 30, al final de cuentas debería tener 10 de daño nomás. Ok. Y ahora, con esto sí, ya ganaría, ¿no? Ok. Cuando ratata es derrotado, su carta se voltea. Y yo ganaría como una carta de premio. Me dice... Después de que ratata queda fuera de combate... Sachs, tiene que elegir un nuevo Pokémon de su banca para convertirse en su nuevo Pokémon activo. Ah, ok. Bueno, según lo que leí en las normas, si es que no tienes ningún Pokémon en banca, perderías realmente. Siempre es bueno, creo, tener uno en la banca al final de cuentas. Ah, Meowth tiene un ataque especial que depende del lanzamiento de monedas. Por algo, su ataque de golpes furia tiene el 10x, que implicaría de que hace daño por cada cara que obtenga, ¿no? Interesante, Meowth. A ver, Pikachu. Ok, lo voy a tener en la banca. Y le voy a dar poder. Para que pueda hacer su ataque rápido. Mientras tanto, a ver, Eevee. Nuevamente, Coletón. Vaya, está durando más de lo que creía. A ver, de nuevo. Bien, ya tengo... Ah, no, todavía no puedo usar bola a voltio. Necesitaría tres de energía, dos de eléctrico y uno de cualquier tipo de energía. Entonces, ahorita... No me queda otra que usar Coletón. Oh, oh. Mató a Eevee. Bueno, Eevee, chao. Entonces... Tengo que... Pikachu. No me falles, Pikachu. Ah, y con esta de energía... Ya tengo los tres necesarios para hacer bola a voltio. Que haría un ataque de 60. Y Meowth... Meowth tiene 60. Uh, con esto... Pobre Meowth. Y victoria. Vaya. Para un fanático de Pokémon, como que... Hay mucho, realmente... Mucha de estrategia en este juego. Interesante. A ver qué tal me va en la siguiente. A ver. A ver... A ver... A ver...